Muy contento, feliz. Creo que por el momento se jugó bien, por el momento mal, creo que va a arrancar la segunda etapa, las ganas, el entusiasmo. Creo que a veces nos jugaron por parte del partido en contra, pero nos quedamos tranquilos porque creo que el equipo mantuvo una idea de juego, se ganó, los tres puntos quedaron en casa y eso era lo importante. Un rival complicado como fue el cuadro paseño, ¿no? Bueno, yo creo que todos los equipos que pasaron esta fase van a ser complicadísimos, ¿no? Y todos los equipos que quieren ganar Real Potosí por lo que representa, entonces tenemos que hacernos cargo, tenemos que estar felices de las instituciones que estamos representando y la verdad que me voy muy contento por el esfuerzo de todos los compañeros. Vicento, ¿cómo es el cuadro de hacer gol? Una pelota parada, saltó un compañero, me quedó justo con el rebote frente al arco y gracias a Dios tocó la real pelota. La tijera buena. Bueno, gracias a Dios. Lo importante es que vale para que el equipo gane.